Los mercadillos siempre han sido lugares en los que podemos encontrar de todo. En la mayoría de las ocasiones, el buen precio de los productos y artículos a la venta hacen que la gente les visite cada semana. Frutas, verduras, ropa, calzado, plantas, incluso productos de homenaje. Nada escapa a este especial bazar ubicado a pie de calle. Tenemos de toda clase de frutas, de verduras, tenemos legumbre también. Mira, puedes encontrar zapatos españoles a 10 euros y género todo español, porque es lo que queremos, zapatos baratos y que sean de piel. Tenemos bisutería para que las mujeres vayan guapas, que no se vayan los hombres por ahí con otras. En mi puesto encuentras 10 cuchillos 5 euros que valen en televisión 40 euros y los damos a 50 céntimos, sábanas a 3 euros, lavajera, tenemos dos juegos de sábana completo en todos los tamaños 15 euros. El uso de las nuevas tecnologías ha hecho que algunos vendedores se modernicen para poner a disposición del cliente, siempre a bajo coste, accesorios relacionados con móviles, portátiles o tabletas. Accesorios de electrónica, de cables, de adaptadores. Hay también una cosa aquí, porque ahora la gente tiene un problema de conectar los smartphones y tabletas para el televisor. Y las tiendas, la mayoría no hay, y si hay, muy caro. Clientela casi fija, la que estos vendedores logran. El secreto de esa fidelidad le tienen muy asumido. Yo llevo aquí en Talavera 35 años, yo creo que me conoce Talavera y que la gente ya viene a una cosa hecha. Muy importante conocer con la persona que está comprando. Ofrecemos un servicio y un stock de mercancía único en el mercadillo. Más asequible y más fresco también. Todos los días vamos al mercado, también la fruta que trae el inmortal y del pueblo, pues está recientemente cortada y entonces se nota bastante. El mercadillo presente todos los miércoles logra atraer la atención de cientos de personas que deciden acercarse a ver si encuentran alguna canga.